A nosotros nos parece fundamental, una de las decisiones de venir fue que me parece admirable la articulación territorial que se construye en esta universidad desde la Facultad de Humanidades por lo menos para trabajar en la formación de cuidadores como parte de capacitaciones profesionales que hacen articular la universidad con los actores, la sociedad, sus necesidades, etc. Y el cuidado es un eje central que tenemos que desarrollar en este momento donde además está en debate una ley de cuidados, pero además donde está en debate la necesidad de pensar una sociedad que albergue y cuide no de manera individualizada, no pesando esto exclusivamente sobre las familias sino como responsabilidad de las políticas de Estado. Mencionaba recién la importancia de también abordar otro enfoque que no tenga que ver solamente con la familia. No, claro, porque en general nosotros tenemos invisibilizadas las funciones del cuidado porque las familiarizamos, o sea, son todos trabajos que se hacen al interior del hogar, cuidar personas enfermas, cuidar niños, cuidar ancianos, cuidar personas que están en recuperación o en convalescencia. Nosotros pensamos que esa es una tarea que las personas y las familias desarrollan por su propia forma de vida, pero en nuestra sociedad la responsabilidad del cuidado es colectiva. Y esta familiarización del cuidado recarga en general, o recae en general, básicamente sobre las mujeres. O sea, que además de la familiarización tenemos ahí una sobrecarga de género que suma horas de trabajo diarias a personas que ya tienen carga de trabajo o que suma horas de trabajo diarias a las personas que ya tienen la carga de trabajo doméstica natural. Si son natural, quiero decir que corresponde a cada grupo familiar. Entonces, es en este punto donde se empieza a pensar que el cuidado, además de recibir una especie de capacitación especial y de conocimiento por las distintas áreas, etc., requiere también de un reconocimiento social como trabajo. Y hablaba también de la necesidad de una ley que aborde el cuidado. En este momento está en discusión una ley de cuidado que está bastante centrada en la parte de licencias, pero también en cómo se van a registrar los cuidadores y que creo que después en su reglamentación tiene que ir dirigiéndose fuertemente a esta idea de considerar el cuidado un trabajo y de considerar el cuidado una responsabilidad social y por lo tanto un objeto de políticas de Estado, digamos.